Lo mejino, lo engreído, lo obstinado, lo arrogante, lo disonante Tu ausencia de humor me exaspera, caíste preso de las garras del aburrimiento Tu ausencia de humor me exaspera, caíste preso de las garras del aburrimiento Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu Tu titano y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu